Se quedó René Está apagado su audio No, volví para ver si se había grabado Ah, y si se grabó Y ahí dice Pero cuando salga Tiene que convertirse, cuando usted se salga De la reunión, le va a parecer que se está Convirtiendo ¿Convirtiendo cómo? O sea, cuando usted finalice La reunión, o sea, cuando se salga Le va a aparecer Un mensaje de Zoom que le dice que la Pantalla se está, que la grabación se está Convirtiendo Ah, sí, después le doy stop O esa otra Ajá, y le va a aparecer ahí que se está Convirtiendo Y después se le va a convertir en video Ah, bueno, esperemos entonces que lo haya hecho bien Porque sí le dije ahí Vaya, y si es así, me la comparte A ver qué me dicen del trabajo Y la puedo ver yo en alguna Yo no sé cómo se ve No, o sea, ahorita que la deje de grabar Se va a tratar un ratito En convertirse Le va a aparecer un mensaje Como que está cargando algo Ah, no, aquí dice algo Dice Permisión ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Ah, pues no Yo tenía que darle permiso Ah, pues no, no se puede Ah, ok, ok, pero gracias por el intento Vamos a ver qué se puede hacer, ok Bye, have a good night Bye, take care 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 Gracias. 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 Gracias.